NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Estamos en contacto con un luchador ambientalista, pero en este caso del orden local. Ayer lo hacíamos con Silvina Reguera desde la provincia de Catamarca, hoy con Darío Alaniz, aquí en el Partido de la Costa. Darío, muchísimas gracias por atendernos. No, Gustavo, no, muchísimas gracias por llamar, por favor. Bueno, Darío, va a haber una jornada de limpieza de playa el sábado próximo, ¿no es cierto? Sí, tal cual. El sábado a las 3 de la tarde hay en Gutiérrez y en Gutiérrez, obviamente, hay playa. A las 3 de la tarde, en el marco, digamos, de una movida que está organizando una ONG que es del sur. Vos hacías referencia a que habían hablado con un activista, con una persona vinculada en Catamarca, si mal no recuerdo lo dijiste. Bueno, y acá, eso es parte de estar acompañados y sentirse unidos. Pues no, nosotros vamos a sumar a San Bernardo, en este caso, a una iniciativa de un amigo que es un activista en Radatili, ahí cerca de Comodoro Rivadavia. En Chubut. Exacto, que propuso, y la verdad que es como, es esto, sentirse unidos, participar, en algunos casos juntamos datos que nos sirven para tomar una foto, pero básicamente es esto, poner el foco de la sociedad y de un montón de actores en lo que es el recurso, uno de los recursos que tenemos, que es la playa y contaminación. Tal cual. Bueno, vos nombraste a Radatili, una ciudad de Chubut, que tiene ingentes problemas en el sentido de contaminación y de atentados al medio ambiente también, ¿no? Tal cual, basurales o cielo abiertos, o sea, realmente tienen varios problemas, algunos muy similares a los que tenemos nosotros en la costa, y otros propios por ahí de la zona. Claro. Pero sí, en sí se da bastantes, situaciones bastante parecidas, que por eso nos hacen sentir muy hermanados con lo que hace, en este caso, Andrés Olivares, pero nos hacen sentir muy hermanados porque lo vivimos como realidades muy, pero muy similares. Y eso es lo que nos motiva también a participar y a sumarnos y a estar en contacto. Darío, ¿cuál va a ser el detalle principal de este desarrollo de la jornada de limpieza de playa el próximo sábado aquí en San Bernardo? Recordamos, en la bajada de la calle Gutiérrez, a las 15. Claro, exacto. Hay una profesora de yoga que entendemos que, aparte del sentido, o parte de la falta de amor, digamos, por el lugar, tiene que ver con la falta de revinculación con el lugar y la falta de apreciar. No se aprecia la playa, no se aprecia el lugar, sino como un patio trasero tal vez del negocio de muchos. Entonces, lo que vamos a hacer es una clase abierta de yoga, va a hacerla, mejor dicho, la va a dictar una profesora que ya hizo lo propio de la fiesta del medio ambiente. Y después vamos a hacer una pequeña limpieza de playa, que obviamente entendemos que no es la solución al problema, pero lo que nos permite es conocernos, aprender un poco, intercambiar información y, bueno, y vincularnos y sacar ideas. Y, bueno, creo que básicamente es una usina generadora de eso, de ideas, de vocación, y a la vez, bueno, hacemos este favor, digamos, en ese momento a esa playa que tanto queremos. Está bien que vos digas, Darío, que no alcanza. Seguramente es mucho más lo que puedan hacer que algunos que sí creo que pueden dar lo máximo y no lo hacen. Pero de todas maneras me parece tan importante a la idea ponerle el cuerpo, ¿no? Claro, lo que buscamos es multiplicar. Lo que se busca en las limpiezas de playa básicamente es aprender que la respuesta facilista, digamos, el problema de la contaminación en la playa, que son turistas que lo tiran, se cae directamente en la primera vez que lo hacemos. Tal cual. Y después también es el tema de que muchos, a nosotros hay una cuestión de conciencia, es que es estar y hacer algo, pero a la vez conocemos un montón de gente que por ahí tiene su idea y por ahí está, es como hablábamos con un abuelo, o sea, muchas veces están aislados y por ahí se sienten hasta solos y asfixiados por ahí por una cuestión de estar totalmente atomizado, lamentablemente, en cuestión de ambiente. Entonces lo que hacemos nosotros es conocernos, saber de iniciativas, así es, porque conocemos chicos que estaban haciendo activismo, hemos conocido gente que se puso a disposición, iniciativas que se hacen en otro lado, las escuelas que hemos tenido, o sea, creo que es un disparador de un montón de cosas que son tal vez mucho más importantes que la actividad en sí, y eso es lo que nos incentiva a hacerlo. Darío, ¿sabés qué sería conveniente, ya que esto de la jornada de limpieza en playa se va a llevar adelante el sábado? Nosotros aquí, creo que vos saliste entrevistado también en alguno de los programas que llevan adelante los chicos estudiantes del taller de radio. Tenemos el programa en vivo, sería, vamos a tratar de acordar los detalles después en privado, pero sería interesante poder hacer, aunque sea un móvil desde la playa, con lo que está ocurriendo. Buenísimo, me encantaría, realmente sería, me encantaría, me encantaría, y hay mucho para compartir, y creo que estas cosas son las que, esta vez, esto, por ejemplo, es una de las cosas que más incentiva para seguir este tipo de conversaciones que estamos teniendo con vos, y bueno, y este tipo de ideas que la verdad que ayudan muchísimo a todo lo que uno humildemente puede llegar a hacer acá, y bueno, en conjunción con todo el resto de la comunidad. Cambiando. Y mucho de la pirotecnia que tenemos. Eso, te quería preguntar justamente, mirá. Precisamente no debes estar muy conforme, ¿no? ¿Qué hemos? Que no debes estar muy conforme como nosotros con todo esto, con el levantamiento de la prohibición. Para nada, estamos hablando que es bastante escaso, lamentablemente, son bastante escasas las medidas que tienden hacia una mejora, y bueno, y esto lo vemos como retroceder 10 casilleros, así que la verdad que si fue algo que alarmó mucho, pues como retroceder en, tenemos tantos frentes, pero tantos frentes que justo en el único que va más o menos subiendo y va más o menos yendo a tono con el resto de la región, retrocedemos. Entonces, por eso mismo estamos en alerta dentro de lo que uno puede hacer. Nosotros nos juntamos ya con un grupo de activistas, con Mari Pérez y los activistas animalistas que tenemos en la zona, y la verdad que nos pusimos a tratar de ver cómo podemos llegar a mostrar, porque básicamente es esto, visibilizar la desconformidad de la comunidad frente a esto y motivar a que el gobierno municipal tome cartas en el asunto como dicen que lo van a hacer. Bueno, la verdad, Darío, nos queda una maravillosa posibilidad, creo, ¿no?, a pesar de esta legalización de lo ilegítimo, que es apelar a nuestra conciencia. Vamos a repelarlo con conciencia, toda esta iniciativa. Es que tenemos que, con conciencia y en este caso puntual el tema de la pirotecnia también tiene un componente que es muy importante, que es empatía. Porque esta cuestión de la pirotecnia o este tema de la pirotecnia pone de manifiesto la poca empatía que hay gente que siente por el de al lado. Sí. Porque por esos cinco minutos de satisfacción no les interesa, a pesar de que lo saben, someter algún tipo de daño a una criatura al lado. Llámese hombre, llámese no humano, llámese lo que fuera. O sea, no hay un solo argumento que sobreviva, digamos, que haga que la pirotecnia, digamos, sea algo liviano o sea algo positivo. Y así todo se sigue insistiendo con eso. Entonces yo creo que el componente más importante, más allá de la conciencia, es la empatía. Por eso nosotros queremos, estamos tratando de generar un spot que involucra tres aspectos que creo que son los más importantes. Primero y principal es el efecto que tiene en las personas que sufren el trastorno de espectro autista. Después, segundo, lo que ocurre en criaturas no humanas, en seres no humanos, mascotas, quien fuera, que le puede causar incluso la muerte. Y después estamos hablando del efecto ambiental que es el reguero, la lluvia esta que produce de metales pesados y un montón de cosas que yo estoy de acuerdo que antes se hiciera, que antes se pasara por alto porque no se conocía, pero una vez que conocemos no podemos seguir sosteniendo esta práctica como algo agradable y liviano. Tal cual, además es parte del proceso evolutivo, ¿no? Como bien decía, quizá antes, bueno, está bien, se disfrutaba, no nos dábamos cuenta. Bueno, el mundo ha evolucionado y nosotros tenemos que también acomodarnos un poco a eso. Exactamente, o sea, es lógico y en el proceso evolutivo el hombre tiene que ir aprendiendo y está bárbaro hacerlo y es lógico hacerlo y no podemos cuestionar las decisiones pasadas. Pero si ya la ciencia, los hechos nos están probando que estuvimos equivocados, no podemos ser tan, pero tantos unos de seguir manteniéndonos. Si no, el día de mañana va a aparecer una persona que va a decir, bueno, volvamos a tirar a los chicos al fuego porque total en las ceremonias paganas se hacía y, digamos, nadie puede caberle en la cabeza que sería una ceremonia lógica y nadie lo sostiene. Entonces, ¿por qué tenemos que sostener esto que es someter a otras personas, a otros seres y a la misma naturaleza? ¿Por qué lo seguimos sosteniendo? O sea, es una cuestión bastante, bastante rara la que se da. Pero bueno, nosotros apelamos a generar esto que haga que no sea necesario una ley que te respalde, sino que la propia voluntad popular haga que socialmente sea cuestionado y reduzcamos de esa forma la demanda de ese tipo de pirotecnia. Sí, absolutamente de acuerdo contigo, Darío. Como siempre, te agradezco la deferencia de habernos atendido, de habernos dispuesto tu tiempo y después en privado, entonces, vemos si podemos acordar para el próximo sábado hacer un móvil en vivo desde la playa, allí con la jornada de limpieza. Buenísimo, millón de gracias, en serio. Gustavo, abuela, todo. Gracias por estar siempre, en serio. Gracias por dar la posibilidad de difundir esto, de charlar sin filtro de este tipo de cosas y poder de esta forma construir un proceso comunitario que creo que es necesario para avanzar y evolucionar. Un abrazo y que tengas buen día, Darío. Gracias. Abrazo inmenso. Que estén muy bien. Darío Alaniz, luchador ambientalista local, informando sobre una jornada de limpieza de playa que va a tener lugar el próximo sábado a las 15 en San Bernardo, más precisamente en la bajada de la calle Gutiérrez.